ECO Mundial te presenta a Nigeria, uno de los rivales de Argentina en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Es una de las potencias del fútbol africano con una buena cantidad de presencias en los mundiales. Llegó a octavos de final en su debut en Estados Unidos 94, también octavos en Francia 98 y Brasil 2014, primera fase en Corea, Japón y Sudáfrica. Solo faltó en Alemania 2006 desde que comenzó a disputar mundiales. Un habitué para la selección argentina. Le ha tocado enfrentarlo muchas veces en el máximo torneo. Por ejemplo en Estados Unidos 94, cuando Argentina se impuso 2-1 con los dos goles de Canigia. Diego, Diego, ¿se acuerdan? Otra vez enfrentados en Corea-Japón 2002, con debut victorioso para el equipo de Bielsa 1-0 con gol de Batistuta, aunque luego ambos quedarían eliminados a manos de Inglaterra y Suecia. Nuevamente en Sudáfrica 2010, partido debut 1-0 para Argentina con el tempranero gol de Heinze. Y otra vez en Brasil 2014, con triunfo argentino 3-2 con 2 de Messi y 1 de rojo. Nigeria debutará esta vez con Croacia el sábado 16 de junio. Luego jugará con Islandia el jueves 21 y cerrará la fase de grupos con Argentina el martes 26. ECO Mundial te presentó a Nigeria, integrante del grupo D de la Copa del Mundo. Gracias.